Bienvenidos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, nuevamente nos encontramos aquí por las pantallas de Canal 3 en una nueva edición de Formosa Yo Te Canto, este espacio cultural que nos permite conocer un poco más del alma, del corazón de nuestros cantantes populares y hoy es un placer recibir a una dama de la canción formoseña, ella es Griselda Paredes, tantos años que nos tiene acostumbrado con esa cadencia, con esa dulzura, con esa interpretación maravillosa que imprime en cada canción, que hoy la tenemos aquí en nuestro living para conversar un poco y para disfrutar de su música. Bienvenida Griselda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Natalia, gracias por la invitación y la verdad que hace muchísimo que... Que te estoy insistiendo. Sí, bueno, salir de la cueva no es fácil. No es fácil y coordinar con tantas actividades que tenés. Exactamente, sí, aparte se me agregó de la última vez que estuve en tu programa, la maternidad. Hace muchos años ya. Entonces, como que eso hace que también sea difícil congeniar el trabajo, lo que te demanda la familia, la casa, así que bueno. Pero hoy estamos con un presente de Griselda muy rico, conocimos la Griselda cantante, pero hoy conocemos una Griselda súper completa, integral, con miles de actividades. ¿Cómo está tu presente Griselda? Muy bien, muy bien, la verdad que comencé a retomar nuevamente el canto hace unos días nada más. Como solista. Como solista, sí, sí, en casa porque mi entrenador vocal. Claro, tenés el privilegio. Mientras cocinamos, mientras estamos topando mate, lo hacemos así que bien, feliz, contenta. Por eso, porque, digamos, el espíritu del artista nunca hay que dejar de, digamos, de enriquecer, de nutrir, de atenderlo. De abonarlo, sí. De atenderlo, ¿viste? Porque después eso hace que se multiplique y que llegue a todas las otras actividades musicales que también tengo. Claro, tu base, tu fuente, tu energía es justamente esa, la de cantante. Así fue que justamente comenzaste, ¿no? Y después como que se abrieron un montón de puertas. Después se fueron abriendo otras facetas. Como, por ejemplo, los encuentros corales que se fueron realizando. Digamos, trabajar en el coro infanto-juvenil de la provincia. Después también se fue dando mi faceta de compositora. Así que, bueno, todo eso siempre se fue enriqueciendo con la parte de solista. Claro, y vamos a volver a ese momento en que vos comenzabas, Grisen. Hoy ya, más madura, con más años, ¿cómo te ves cuando das la vuelta a mirar a esa grise que estaba comenzando? Me da mucha nostalgia porque recordar ese tiempo donde yo era pequeña y, bueno, y todos esos adultos que me acompañaron para que yo pueda expresarme a través del canto. Porque estaba con la necesidad, con la búsqueda de comunicarme, de alguna manera, a través del arte. Primero fui buscando en danza, pintura. Bueno, esto no es lo mío. Dije, esto no es lo mío. Quiero probar con cantar. Quiero probar. Y bueno, y así, bueno, mi mamá me fue acompañando. Hasta que, dos años después, de intensa búsqueda, porque en el 2002 comenzó como a expresarse esa necesidad de cantar. Pero en el 2004, conozco el Instituto Atahualpa, de la mano del profesor Domingo Figueroa. Y ahí comienza realmente mi estudio musical. Sí. Ahí él, bueno, trabaja la parte de técnica vocal, específicamente con mi voz. Entonces, comienza todo un mundo, un mundo nuevo. Porque al tiempito de haber ingresado, por ejemplo, al Instituto Atahualpa, yo ya estuve interpretando, participando, subiendo al Teatro de la Ciudad con la Rapsodia Formoseña. Ahí, a un mes de empezar las clases de canto con él. Y así, se fueron dando miles de proyectos. Bueno, uno de los temas que hoy voy a cantar pertenece, por ejemplo, al primer musical que se hizo acá, en nuestra provincia, de autoría de Daniel Poqué. Y el tema se titula Volveré. Así que, bueno, voy a retomar esa canción porque ese musical fue, digamos, una ruptura también de un despertar porque me di cuenta que también me gustaba la actuación. Entonces, meterme en el papel de las canciones era algo que me apasionaba muchísimo, que me gustaba. Y con esos talleres que tuvimos para poder hacer ese musical, yo sentí que me movilizó muchísimo como artista. Y después se fueron dando grabaciones de materiales discográficos. Y grabamos con el Instituto, con el grupo vocal del Instituto Atahualpa, a cargo del profesor Gogo, siete materiales discográficos. Ese fue, sí, fueron siete materiales preciosos, espectaculares. Son obras majestuosas de Daniel Poqué. Entre esos está la misa formoseña, editado por Ediciones San Pablo. O sea, teníamos detrás una gran producción. Bueno, también la misa de Requiem, los 50 años de la diócesis de Formosa. Bueno, y así, muchísimos materiales discográficos que fueron alimentando también. Si bien yo ahí participaba como integrante de un grupo vocal, eso también fue enriqueciendo mi vida artística. Porque aprendía sobre independencia melódica, rítmica, arreglos vocales. Interpretación, que sos una genia. Interpretación, sí, por supuesto. Así que, sí, recordar toda esa época de música en mi infancia y adolescencia, realmente me daba mucha nostalgia. Y veo, miro así, hacia atrás y digo, no puedo creer que tan intensamente viví eso en tan pocos años. Sí. Un hermoso camino que recorriste y que hoy te consolida en la cantante y en la profesora que sos. Sí, eso va, por supuesto, va sumando. Uno va haciendo experiencias. Y bueno, y va aprendiendo, por supuesto, del error. Porque el error es lo que más nos ayuda a nosotros a crecer. Por más que duela. Claro, claro, claro. Hoy, hace unos días, veía, me salió en un tecito la frase, no es lo que logras, sino lo que superas. Y creo que de eso hay muchísimo en la vida del cantante, ¿no? Superar cada obstáculo que se nos va presentando y poder brillar como lo haces vos. Pero tengo muchas ganas de escucharte cantar, Grise. ¿Qué vamos a escuchar primero? Bueno, en primer lugar voy a interpretar Sheppu Kasumi, que es una guaranía que Gogo me pidió muchísimo que la aprenda. Que costó mucho, seguro, repetir el guaraní para que quede tal cual. Porque yo no entiendo el guaraní, no hablo guaraní tampoco. Entonces, bueno, digamos que para esa ocasión pedimos la colaboración de Eugenia Grance, que es una gran cantante que vive aquí en Pirané. Y ella fue la última mujer de Eladio Martínez, que es el autor de la obra. Así que nosotros necesitábamos tener conocimiento directo de alguien que... Que sea preciso. Conocí a la fuente. Claro, claro, claro. Así que bueno, recurrimos a Eugenia. De paso le mando un beso gigante porque ella nos recibió en su casa, nos contó la historia, sacó los álbumes, las fotos y fue... Toda la información que recibí fue para poder interpretar esta canción. Un privilegio enorme. Un privilegio, la verdad que sí. Qué bárbaro, qué bueno. A mí me encanta saber el origen de dónde nacen las canciones. Y dice, bueno, vos lo tuviste ahí en primera persona. Vamos a escuchar entonces esta guaranía hermosa. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. Shep Kasumi suena así, en la voz de Grisela Paredes. volvemos después de escuchar esta guarana que tiene su historia me decías ahí en la sala en Piranés, ¿qué les contó Eugenia? Bueno, Eugenia nos contó que Eladio conoció el poema, el autor, el compositor sería conoció el poema leyendo el diario entonces ahí él ve esa poesía y se inspira para ponerle música en un primer momento nace con ritmo de polca y como él ya tenía, en ese entonces los músicos se conocen muchísimo él tenía una amistad con Asunción Flores y le manda una grabación y le pide que escuche que le parecía, que le dé una devolución y él cuando le devuelve, le devuelve ya con ritmo de guarana y él le agregó, vendría a ser la melodía de la introducción de la obra que es es imposible tocar esa canción sin esa introducción entonces bueno, Eladio Martínez lo puso como coautor si bien Asunción Flores no quería, pero bueno, lo puso como coautor así fue Gogo que habla de su generosidad también exactamente, sí, sí, él hizo su pequeño aporte pero bueno un gran aporte, que imagínate lo que hizo de esta canción que es muy conocida y que forma parte muy fuerte del repertorio paraguayo y más aún de las guaranias que son tan hermosas a vos te gusta mucho la música litoraleña siempre está sonando en tus escenarios sí, me gusta la música litoraleña bueno, en realidad en mi repertorio siempre fue muy variado variado, sí tuve épocas donde hice solamente folclore folclore nacional estamos hablando de zambas de, bueno, rasguido doble diferentes ritmos y bueno, después también tuve las canciones que traigo hoy son de situaciones puntuales por ejemplo, algunas competencias donde participé estuve en una competencia del casino cuando recientemente se había inaugurado se hizo allí una competencia en el año 2002 y bueno, y allí canté esta canción que voy a hacer ahora y que por lo que vi en tus ensayos tiene un significado también porque uno elige las canciones por la letra más que nada, sí, por las melodías porque te acerca alguna realidad tuya y esta canción es hermosa la que va a sonar a continuación sí, sí, obviamente que bueno, Google la escuchó primero al tema y dijo, bueno, este tema es para vos y así fue que, bueno, mandamos a hacer la pista y... y habla un poco de qué y habla de lo que sentimos los artistas va diciendo todo lo que nosotros nos vamos a llevar en nuestra mochila en nuestro viaje todo el cariño que hemos recibido de la gente en los escenarios y que nos hizo conocer la música todo lo que te ha permitido la música exactamente y la canción la escribió Alberto Cortés y es una belleza yo quiero que ustedes la compartan también así como la disfrutamos nosotros suena Griselda Paredes con esta maravillosa canción de Alberto Cortés me llevaré conmigo todas las madrugadas y enhebrando vivencias la canción trasnochada de noches de bohemia amigos y guitarras para que me acompañen donde quiera que vaya me llevaré conmigo en los pliegues del alma la sonrisa de un niño es decir, la esperanza esa brisa constante que sostiene mis alas y que va por delante remolcando mis ansias me llevaré conmigo los zapatos gastados de todos los caminos por los que he caminado por los muchos amigos volvería descalza a pesar de las piedras si fuera necesario me llevaré conmigo la presencia de tantos a los que no he podido estrecharles la mano la próxima nos vemos y cualquier escenario será el sitio adecuado para darles mi canto me llevaré conmigo de las cosas más bellas un gran poncho tejido con tejido de estrellas y un sombrero de luna del cielo del cielo de esta tierra para que me cobijen el frío de la ausencia me llevaré conmigo me llevaré conmigo que te pasa si el tiempo es un instante y un instante es mañana mañana nos veremos mañana es cualquier día me llevaré conmigo me llevaré conmigo que acaso no es canción sino alma que se entrega al hermano cuando extiende sus alas y me iré lentamente con el último aplauso con el último vuelve y con el último abrazo yo sé que nos veremos cuando Dios lo decida dejo aquí todo lo que tengo esta mano tendida tendida interrumpo un ratito nada más para invitarlos a hacer una pausa comercial pero quédense con nosotros porque todavía tenemos mucho para compartir aquí en Formosa Yo Te Canto con Griselda Paredes volvemos nuevamente aquí estamos transmitiendo para todos ustedes con un gran equipo técnico y humano a quien de paso saludamos a todos los compañeros que hacen la programación todos los días y por supuesto los sábados a las 22 horas Formosa Yo Te Canto ustedes saben que también si no vieron el programa pueden repetirlo a través de las redes sociales estamos en Canal 3 Formosa Oficial en Youtube también Canal 3 Formosa Oficial y en todas las redes sociales pueden repetir un programa como este inolvidable por supuesto está acompañándonos Griselda en esta faceta decíamos integral como la vemos hoy a una Griselda más madura más mujer porque estamos acostumbrados a verte desde jovencita a pesar de que para vos los años no pasan Griselda realmente es un placer verte hoy con realmente un aplomo maravilloso que habla de mucho trabajo también interno ¿no? Gracias Nati pero yo te cuento que los años lo estoy sintiendo en la cintura bueno pero eso no se cuenta bueno estos años que fueron muy muy intensos la verdad que siempre he tenido la gran oportunidad de contar con Gogo porque él ha sido fundamental a veces no se ve ese trabajo y es importante que el cantante tenga un guía una persona que te conozca desde siempre que sepa lo que sos capaz de hacer que descubra eso que descubra sí también porque a veces el entrenador el coach como dicen ahora es capaz de visualizar de ver algo que vos no todavía no no lo viste no te proyectaste en eso claro pero él tuvo siempre esa capacidad de ver de ver qué era lo que necesitaba cada estudiante de ver hacia dónde orientarlo y de ver qué qué potenciar de eso que ya había yo creo que es un don que tiene es un don es un don realmente es un don porque él siempre tuvo esa sensibilidad además bueno siempre fue una persona que estaba abierta a escuchar todo tipo de música y eso también fue orientando muchísimo mi repertorio porque él también digamos en el momento de elegir el repertorio veía la personalidad de cada alumno o sea con qué qué historia de vida tiene ese alumno para ver hasta dónde puede llegar a interpretar ese tema y así yo creo que que es importante tener un guía tener alguien alguien que te conozca así tanto de esa manera y yo me acuerdo una vez que escuché un reportaje a Mercedes Sosa y ella hasta lo último hasta lo último de su vida ella tuvo su maestro de canto ella no decía no yo ya sé cantar no tenía su entrenador tenía quien lo guíe así que es importante que los cantantes tengamos una persona así contemos con alguien claro que sí habla también de la generosidad que tuvo él de poder compartir toda esa sapiencia todo lo que sabía poder no siempre se encuentra un profesor así que pueda brindarse en cuerpo y alma a sus alumnos yo te digo porque siempre escucho Gogo cuando vienen varios porque acá vienen artistas de de todas las edades de todos los géneros y siempre hablan de él con mucho cariño con mucho amor y que creo que eso es lo que queda en el alma de los artistas y de los agradecidos porque no todos también aprovechamos para saludarle don Gogo que está también acompañándonos acá y que forma parte de esta historia de este programa también porque lo repiten siempre o sea al aportar a los artistas él hizo un aporte cultural a la formosa a la cultura formoseña sin lugar a dudas y que hablen así sus alumnos con tanto cariño también a mí me resulta muy entrañable y seguís por supuesto con esa guía tan fundamental yo veía hoy cuando vos estabas ensayando como él estaba ahí hasta en el mínimo detalle de sonido de interpretación y bueno y es maravilloso es maravilloso que vos lo puedas experimentar y que sea el mismo profesor porque a veces uno cambia no es el mismo te entiendo porque me pasa con mi querido amigo y maestro también Víctor Mongelós que sé que ellos se tienen también un cariño entrañable y que son de esos profesores que no se repiten que cuesta mucho encontrarlos nuevamente y que te dicen o sea que no tienen problema de decirte cuando algo está mal o sea no se puede crecer si te dicen que está todo bien por supuesto así que sí él ha sido por momentos como yo le decía cruel cruel pero esa esa sinceridad es la que a mí me ayudó a crecer a crecer sin lugar a dudas claro que sí y qué tenemos ahora y bueno ahora voy a interpretar una canción que se titula Mujer de Nadie que es del Paz Martínez y también es de una época donde yo participaba mucho o era digamos invitada por la Secretaría de la Mujer y bueno había todo un movimiento ahí del valor de la mujer de bueno de la gran tarea que hacemos las mujeres en la familia en la vida en general así que este tema me llegó muchísimo y siempre desde ahí desde entonces lo tengo en mi repertorio elegís cantarlo muy bien y vamos a disfrutarlo juntos entonces Mujer de Nadie te nombro mujer por tu esencia tu presencia por tu fe por tus ganas permanentes de creer por enseñar y comprender te admiro mujer porque das abrigo porque soy testigo de tu fortaleza tu naturaleza para darlo todo del corazón sin vacilar sin condición mujer que no te rindes mujer que va adelante la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante que frente a las caídas puede vencer puede vencer los miedos te lames las heridas y a empezar todo de nuevo de par en par las vueltas por si aparece un sueño de par en par y alerta los ojos y la piel mujer de nadie porque no tienes dueño mujer frente a la vida tú estás de pie te veo mujer y te encuentro más hermosa más que ayer porque vas bebiendo el aire luminosa por las calles como si fueras diciendo aquí estoy estás hoy sin medir yo me doy esperando que aparezca el buen amor mujer que no te rindes mujer que va adelante la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante que frente a las caídas puede vencer los miedos te lames las heridas y a empezar todo de nuevo de par en par las vueltas por si aparece un sueño de par en par y alerta los ojos y la piel mujer mujer de nadie porque no tienes dueño mujer frente a la vida tú estás de pie mujer que no te rindes mujer que va adelante la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante que frente a las caídas puede vencer los miedos puede vencer los miedos te lames las heridas y a empezar todo de nuevo todo de nuevo de par en par las puertas por si aparece un sueño de par en par y alerta los ojos y la piel mujer de nadie porque no tienes dueño mujer frente a la vida tú estás de pie y después de esta canción maravillosa tenemos más historias para contar porque Griselda justamente está aquí para deberlarnos un poco de todos esos trabajos tan intensos que se hicieron a lo largo de estos años que parece que fue ayer pero ya ha pasado un tiempo considerable de tantas creaciones como la canción que vas a cantar a continuación que formó parte de un trabajo que se realizó aquí en la provincia ¿no? Sí así es en el año 2005 se presenta esta musical que lleva el nombre de Volveré y justamente la canción que voy a cantar es la canción final de esa obra que está compuesta por 22 canciones y relatos que va narrando la historia de Eva desde el momento de la muerte hasta que bueno se convierte en esta en esta gran figura que sigue mundial que sigue actualmente vigente así que esta canción para mí representa también un momento importante como te decía en en mi carrera además de que como mujer yo la admiro digamos como mujer que ha que ha sabido digamos sobreponerse a las circunstancias que ha tenido convicciones muy fuertes y y se ha plantado en un momento muy difícil para la mujer entonces y que ha abierto muchos caminos y que abrió muchísimos caminos desde la política desde los sociales exactamente exactamente entonces bueno aparte de que como yo te decía hace un momento digamos esta obra a mí me permitió descubrir que por ejemplo me interesaría profundizar en los musicales eso es una una deuda que tengo que lo voy a hacer en algún momento cuando tenga un poquito más de tiempo seguro sí seguramente cuando disponga un poco más de tiempo voy a poder trabajar en ella pero trabajaste también en la actuación que es lo que te permitió también sí porque tuvimos talleres vino un profesor del teatro Colón era Gogo de Rosario de Rosario y bueno y él nos dio clases de actuación de baile en el baile soy un desastre pero todo se puede aprender claro todo digamos todo fue importante para que en ese momento yo pudiera descubrir algo nuevo que eran los musicales y termina la obra con con esta canción que se titula Volveré y en donde Eva está hablando en primera persona obviamente y me parece tan actual escuché en el ensayo y me encantó y quiero compartirlo con la gente por favor es una canción homenaje a Eva Duarte de Perón Volveré es el título y suena así yo volveré como siempre he conseguido porque mi fuerza ha sido la esperanza porque el capricho mío es la constancia como el eterno retorno de los mitos yo construiré para todos la gran casa volveré y seré millones ya lo he dicho no es la primera vez que me han vencido y sobrevivo en la mezcla de las razas porque no aguanto la pobreza de los niños porque es muy triste esta historia que nos pasa porque despido a los ancianos tan sufridos y ha sido mucha mi paciencia y la mordaza quiero volver presidiendo mi destino a devolverme el pan que me ha redocado yo volveré 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 y ya llegó el tiempo de despedirnos llegamos al último bloque en el que estamos conversando con Grisel hablamos un poco de este intenso presente y queremos saber qué hay en qué estás trabajando para más adelante cómo estás construyendo este futuro prometedor seguramente que se avecina y bueno por ahora estamos trabajando con el programa provincial de coros escolares felices porque ya se van sumando cada vez más delegaciones del interior de la provincia así que vamos a tener más coros escolares participando este año de los encuentros y bueno y eso nos pone a nosotros muy feliz porque quiere decir que el proyecto va creciendo va generando ese interés y que hay más niños y jóvenes que cada vez tienen más posibilidades de poder expresarse y comunicarse a través del canto y bueno y eso es algo que vamos a estar trabajando todo el año hasta que llegue el momento de los villancicos que el proyecto se llama las escuelas cantan a la navidad y eso para fin de año también genera un movimiento grandísimo que este año esperamos obviamente que supere al anterior por suerte se va dando siempre así se van sumando cada vez más escuelas y bueno y después también retomar la parte del canto de a poco aunque sea como le digo a vos para cantar en el baño pero aunque sea para cantarle para nutrir tu alma porque creo que de eso se trata para mimarnos un poquitito mimarnos un poco exactamente y también que Mara vaya escuchando que crezca en ese ambiente vaya creciendo en ese ambiente musical claro que sí hablando de estos encuentros corales que vos hacías alusión me encanta cuando comienzan porque empiezan a sonar todos los teléfonos de los referentes musicales de cada localidad preguntando que canción se puede cantar cuáles son los autores hay un movimiento tan lindo que tiene que ver con la música un rescate y una valoración de los poetas de los compositores formoseños porque siempre hay una idea también de que lo de afuera es mejor y no es así tenemos que tomarnos ese tiempo de conocer a nuestra gente a nuestros poetas que están escribiendo que están plasmando en sus canciones cómo somos los formoseños cómo vivimos nuestra historia eso es algo que sí o sí tenemos que tomarnos el tiempo de contar de contar y de cantar a través bueno de la música por supuesto porque solamente así podremos mantener nuestra esencia como pueblo tenemos que saber nuestro origen quiénes somos hacia dónde vamos a ir para poder proyectarnos por eso es tan valioso que en las escuelas la escuela sea la responsable de cuidar de velar de reproducir de transmitir la identidad el patrimonio cultural reforzar justamente esto que tiene que ver con nuestra identidad formoseña escuchar cómo el del oeste se expresa y el que el del oeste escuche cómo lo hace el del norte ese intercambio cultural que es tan rico somos multietnicos y bueno hay tantas cosas lindas para contar los poetas también se sienten mimados sin lugar a dudas cuando escuchan sus canciones se sienten mimados los chicos se apropian de esos temas hay una retroalimentación ahí entre los músicos entre los poetas entre los cantantes también se descubren nuevos cantantes sí sí es que la escuela es el espacio por ejemplo muchos artistas nos han escuchado por primera vez en la escuela totalmente son los primeros escenarios exactamente son los primeros escenarios y eso se va volcando después la comunidad totalmente totalmente así que un reconocimiento sincero a ese trabajo porque es hermoso hermoso poder ver cómo los chicos también se emocionan padres chicos maestros docentes hay un movimiento enorme es todo un movimiento de la familia de la comunidad hay un compromiso ahí hay una necesidad por eso decía hay una necesidad del niño del joven de expresarse de comunicar y qué lindo que la familia que la comunidad educativa acompañe totalmente ese camino así mismo así que Grisel bueno llegó el momento de despedirnos y nos vamos a ir con una canción que yo te escuché por eso empecé a insistir más de la cuenta en este último tiempo escuché en un estado que vos estabas cantando balada para un loco y me quedé copada como dicen los chicos últimamente y bueno me encantaría poder escucharlo aquí en el canal vos sabés que este tema si yo lo canté en la final del concurso de canto que organizó el casino ya en el año 2002 y bueno me demandó muchísimo sigue exigiéndome mucho la canción porque porque no es solo la canción hay toda una interpretación hay toda una interpretación sí realmente me emociona a mí llega un momento que se me cierra la garganta porque es tanto es tanta la adrenalina que vivo cuando estoy cantando que me cuesta dominarla o sea para mí el gran desafío de esta canción es administrar la energía dominar esa esa adrenalina y la verdad que yo en el ensayo por lo menos que escuché te salió maravilloso seguramente que ahora el vivo va a ser lo mismo muchas gracias por venir Grisel gracias a vos por imitarme por tenerme en cuenta y bueno ya vendrán ya vendrán otros escenarios otros escenarios para compartir otros momentos para seguir compartiendo así que bueno muchísimas gracias bueno nos vamos entonces ahora yo les prometo que esta canción les va a encantar no solamente la voz de Grisel es hermosa sino la interpretación que hace para cantar balada para un loco nos reencontramos Dios mediante nosotros en una próxima ocasión cuando la música así lo requiera hasta luego las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo viste salgo de casa por arenales lo de siempre en la calle y en mí jugando de repente detrás de aquel árbol se aparece él me la rara la rara de penúltimo linchera y de primer pulizote en un viaje a Venus medio melón en la cabeza las rayas de la camisa pintadas en la piel dos meriazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano te reís pero sólo yo lo veo porque él pasa entre la gente los maniquíes le guiñan los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares y así medio bailando y medio volando se saca el melón para saludarme me regala una banderita y me dice ya sé que estoy piantao 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 no ves que va la luna rodando por callao que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor vení baila volá yo sé que estoy piantao 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 yo miro a buenos aires el nido de un gorrión y a vos tení tan triste vení volás en ti el loco berretín que tengo para vos loco 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelar tu corazón loco 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 como un acrobata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad de libertad ya vas a ver y así diciendo el loco me convida su ilusión super sport y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor desde el manicomio nos aplauden viva viva los locos que inventaron el amor y un ángel y un soldado y una niña nos dan un vancecito bailador nos sale a saludar la gente linda y al loco loco mío qué sé yo provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz quereme así pianta 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 trepate esta ternura de locos que hay en mí ponete esta peluca de alondras y volá volá conmigo ya vení vení bailá volá quereme así pianta 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 abrite los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir tra la 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 tra la 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 loco es loco es Loco es y loca yo Loco es y loca yo